Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En Europa y Estados Unidos, los egresados son embajadores de las universidades. Sus logros son un punto relevante para medir el impacto que las instituciones tienen en la sociedad. Además, durante décadas se realizó un seguimiento al desempeño profesional con el fin de determinar la concordancia entre los programas académicos y las necesidades de la sociedad. En Colombia, el tema es relativamente nuevo. Con la creación del Consejo Nacional de Acreditación, este asunto fue adquiriendo relevancia, ya que el otorgamiento de las certificaciones de calidad a los programas curriculares depende del cumplimiento de ciertos requisitos, entre estos tener información precisa del desempeño de los graduandos en el mercado laboral. La Universidad Nacional ha venido trabajando en este tema y con el paso de los años ha ido estructurando su programa de egresados, pero para entender cómo se viene transformando y cuáles son las acciones en el mediano plazo hablaremos con Nubia Contreras Huaca, ella es coordinadora nacional del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, Nubia. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer venir a hablarles sobre el programa y su razón de ser, que son nuestros egresados de la universidad. Nubia, como dijimos en el principio, el programa de egresados ha venido transformándose, estructurándose y parte de eso sabemos que ha sido la creación de la política del egresado. Cuéntanos en qué consiste y cómo va este proceso. Bueno, la política fue concebida para establecer lineamientos que mantengan el vínculo con el egresado. Tiene un propósito fundamental y es el reconocer al egresado como parte de la comunidad universitaria y asimismo propiciar relaciones entre ellos mismos y la universidad, además promoviendo la interacción mutua, su desarrollo profesional y empresarial que redunde en la construcción de la nación. Muy bien, ¿qué elementos caracteriza esta política? Bueno, nosotros tenemos unos objetivos específicos enmarcados en esta política y se tiene contemplado aumentar la presencia y participación académica de nuestros egresados, además generar espacios de transferencia de experiencias tanto profesionales como culturales, deportivas y personales, promover nuevos saberes en las tecnologías y en los trabajos de nuestros egresados, fortalecer también la cultura de la corresponsabilidad social entre ellos, asimismo evaluar y promover el impacto que generan en la sociedad y trabajar, por supuesto, en conjunto con las asociaciones y las redes de egresados internas que nos permitan crear y mantener una gran red de egresados que se tiene prevista para este trienio. Nubia, como coordinadora de este programa a nivel nacional, ¿cuáles consideras que son los resultados más relevantes de este trabajo realizado hasta el momento? Bueno, yo inicialmente te hablaré un poco de la evaluación realizada, que en esta evaluación se identificó a través de las herramientas de medición que aplicamos en el programa de egresados, digamos, se identificó que los egresados tienen un fuerte vínculo emocional hacia la universidad. Pues, gracias al apoyo y a la educación que recibieron durante la permanencia como estudiantes, sin embargo, se sienten abandonados por la institución, consideran que la universidad hace muy poco para mantener contacto con ellos. A raíz de eso, el programa tuvo que reinventarse, tuvo que responder a necesidades e intereses que ellos solicitaban, tuvo que hacer una reingeniería para estar al nivel de los estándares nacionales e internacionales también. En cuanto a este tema, tuvimos que avanzar también en todos los frentes del programa, entre ellos tuvimos que actualizar la normativa, que en este proceso que seguimos y partiendo de la política, la cual hemos tenido como resultado que ya fue aprobada a través de la resolución 707. Hemos venido también trabajando fuertemente en la imagen y la identidad del programa, lo cual ha tenido unos resultados significativos en las últimas evaluaciones realizadas. Se hizo también un diagnóstico de los servicios actuales que se le prestan a nuestros graduados y se hizo una propuesta de nuevos servicios para ellos, en donde se tuvieron en cuenta, pues, por supuesto, las propuestas que ellos realizaron a través de los diferentes medios que tenemos de contacto con ellos. También, como lo dices, parte de las falencias ha sido la falta de establecer vínculos fuertes con nuestros egresados. Cuéntanos qué ha hecho el programa en ese sentido. Bueno, nosotros, adicional a todo lo que he venido mencionando, pues ha venido trabajando también en el fortalecimiento de una estrategia de comunicación a través de canales de la universidad y de los canales también que se tienen en el programa de egresados. Esto ha tenido también un impacto significativo porque ha servido para vincular a nuestros egresados con el programa y poder interactuar muchísimo más con ellos, generando también un reconocimiento y visibilización del programa y sus servicios. En este sentido, pues, el programa ha tenido que establecer mecanismos que cultiven y fidelicen el relacionamiento con nuestros profesionales. Es la forma como nosotros hemos venido como vinculando a nuestros egresados hacia la universidad, como que crear ese sentido de pertenencia. Sí, existe, pero es como reactivar mejor ese sentido de pertenencia que tienen nuestros egresados hacia la universidad. Nubia, como nos explicaste, en la política de egresados hay un fuerte interés por trabajar en el reconocimiento de nuestros egresados. ¿Qué nos puedes decir en relación al impacto que tienen nuestros egresados en la sociedad? Bueno, hay una cosa súper importante que quiero resaltar en cuanto a esta pregunta y es que nuestros egresados son la razón de ser de la institución porque con el conocimiento adquirido en la etapa de estudiante, el egresado puede aportarle dicho conocimiento a la nación abonado a la experiencia adquirida. A lo largo de los años, la universidad ha graduado muchos de sus estudiantes que han realizado aportes significativos en lo político, lo social, económico y cultural, entre otros. Ha habido muchos egresados célebres que han hecho en la historia del país y del mundo. Son tantos los aportes relevantes que han hecho nuestros egresados que en este momento se me viene a la memoria a algunos de ellos, como por ejemplo Manuel Elkin Patarroyo con la investigación que le permitió desarrollar la vacuna contra la malaria. El gran empresario Luis Carlos Armiento Angulo, quien hizo un aporte importante a la universidad a través del edificio que lleva su nombre. Altanas Mocus, con el recorrido político, el bagaje político que vino desarrollando. Ángel Custodio Cabrera, que es nuestro ministro de Trabajo. Ariel Ávila, Diego Fernando Hernández, que es el viceministro de Innovación y Productividad de Colombia. Por ejemplo, Marta Orozco también con su investigación, que contribuyó a los avances de la NASA. Y así puedo nombrar una serie de egresados que le han contribuido al país y al mundo con todos sus aportes y sus conocimientos durante todo este proceso profesional que han venido desarrollando. Realmente son nuestros graduados los que ubican a la universidad como la mejor universidad en el país y una de las mejores en el mundo. Esto se puede evidenciar con los rankings que se han desarrollado a nivel nacional e internacional. Y realmente hay que tener en cuenta que son nuestros egresados tan competitivos, que de hecho eso también se reflejan en los rankings, que las empresas, los empleadores a nivel internacional los reconocen como profesionales altamente calificados. Así es, Nubia. Te quería preguntar, ¿qué podemos esperar o qué proyectos tiene el programa de egresados para el próximo año? Bueno, el próximo año es un año muy importante para el programa de egresados, puesto que es donde se van a mostrar resultados de toda la labor realizada que se ha hecho, la labor realizada durante estos dos últimos años. Hemos trabajado arduamente en responder asertivamente a las necesidades de nuestros egresados. Tenemos grandes desafíos, como prestar mejores servicios, aumentar los servicios para nuestros egresados, el lanzamiento del estatuto y la normativa relacionada, la puesta en marcha de una red de egresados, el desarrollo de convenios en beneficio de nuestros graduados, de nuestros exalumnos. Y para el mes de febrero nosotros tenemos una feria de emprendimiento que queremos hacer a nivel nacional, que en este momento estamos preparándola, en donde esperamos la participación de por lo menos 3.000 egresados, la puesta en marcha también de un nuevo sistema de información que en este momento está en desarrollo, que tendrá un funcionamiento diferente al que tenemos, que es mucho más amigable, mucho más dinámico y atractivo para nuestros usuarios. Nubia, también nos hablaste de la red de egresados. ¿Este lanzamiento se va a realizar el próximo año? Sí, sí. La red de egresados, antes de responderte cuándo se va a lanzar, me gustaría como explicarte un poquito cuál es el propósito. Pues la red de egresados es la estrategia que tiene la universidad en cabeza del programa de egresados con la cual pretende articular a todos sus actores y pues cuáles son los actores, la universidad, el egresado, el sector productivo y el Estado. Con esta articulación que buscamos es consolidar una comunidad de graduados fortalecida que reciba lo mejor de su alma mater y además propiciando escenarios que favorezcan su crecimiento tanto profesional como personal y laboral, además de propender por el bienestar individual y el de sus familias. Bueno, la red ha sido pensada también para atender los intereses y necesidades del egresado. Luego de haber realizado una mirada holística del programa, identificar e identificar todas las posibles oportunidades de mejora. Además será el espacio donde podrán participar, compartir experiencias, apoyar el crecimiento de otros y ser una familia universitaria que impacte a la sociedad con su compromiso social. En cuanto a la fecha, ahora sí te respondo la pregunta, en cuanto a la fecha de lanzamiento de la red, tenemos previsto hacerlo en el segundo semestre de 2021. Creemos que para más o menos el mes de septiembre ya se podrán tener mayor claridad sobre los nuevos alcances tanto de la red y a su vez del programa y esperamos realizar una actividad masiva si la pandemia nos lo permite. En ese mismo mes, por lo pronto, ya estamos diseñando la campaña de expectativa para invitar a nuestros egresados a ser parte de esta iniciativa y de esta gran familia universitaria. Bueno, ya saben, todos nuestros egresados de las diferentes sedes están muy pendientes del lanzamiento de esta red de egresados. Nubia, le agradecemos mucho su participación, gracias por acompañarnos y por permitirnos conocer el trabajo que la Universidad Nacional viene adelantando desde el programa de egresados. Muchas gracias por la invitación y por permitirme hablar un poco de nuestros egresados y de los propósitos que tiene el programa para mejorar ese relacionamiento con nuestros exaludos. Gracias a usted, Nubia, por acompañarnos y a quienes estuvieron conectados con este programa. Nos agradecemos su compañía. Nos encontraremos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia.